Soy Rubén Ruelas, autor del libro Más allá del vientre materno, como un manual de psicología prenatal. Te invito a que explores este maravilloso mundo donde descubrirás los diferentes tipos de traumas que vive una persona, qué sucedió en qué mes y que le dejan una marca profunda en su desarrollo posterior al nacimiento. Desde la depresión hasta estados suicidas, de baja autoestima, de miedo al éxito, de un vacío profundo y problemas sexuales de comunicación e hiperactividad. Además, te compartiré grandes historias vividas por mis pacientes dentro del vientre materno, recordadas de una manera consciente. No te lo puedes perder. Te invito a que lo tengas, lo disfrutes y lo compartas con los que te rodean.